¡Vamos! 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 Recuerdo aquellos tiempos cuando no sabíamos casi nada Pero amábamos con tantas fuerzas con todas las ganas Éramos solo nosotros inquietos en calma Descubriendo el cuerpo, entregando el alma Recuerdo aquellos tiempos de largas esperas y esperanzas Donde el abrazo nos partía los huesos y nos arreglaba Éramos tú y yo cuidándonos la espalda Proyectando sueños, pensando en mañana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!